Bueno, estamos con el Secretario de Seguridad del Municipio, con el doctor Andrés Rosa. Bueno, Andrés, estamos aquí en el destacamento de Agustín Roca. Se acaba de hacer entrega de un aire acondicionado para el destacamento. La empresa Milo ha colaborado en este marco del programa de responsabilidad social empresaria. Bueno, como siempre, el trabajo en conjunto con las instituciones de la ciudad, con la sociedad civil, en beneficio en este caso para los agentes que trabajan aquí en el destacamento. Sí, agradecerle enormemente a los representantes de la empresa Milo por este gesto, el adherir a este programa de responsabilidad social empresaria. Todos sabemos que la seguridad pública se sostiene en nuestra ciudad por el aporte que hacen los vecinos con la tasa complementaria de seguridad, pero siempre el esfuerzo y la inversión es muy grande, así que bienvenido este gesto, muy agradecido, y que no es la primera vez de parte de ellos, de parte de la comunidad de Roca, también agradecerle a Robertino, porque permanentemente está sumando a la comunidad, acá se ha pintado el destacamento, se lo ha mantenido en óptimas condiciones, y bueno, es importante que también esto lo podamos ir replicando en los distintos destacamentos, en las distintas comisarías de la ciudad, así que en nombre del Intendente y de la Secretaría de Seguridad, muchas, pero muchas gracias. Muy bien. Robertino, bueno, sabemos del contacto pronunciante que hay con la empresa Milo, se han hecho muchos trabajos, hay mucho ida y vuelta, bueno, siempre en beneficio de los vecinos, pero en este caso del destacamento. Sí, la verdad que, como he dicho anteriormente, en este año tan complicado, tan difícil, la verdad que hemos tenido respuesta en este caso de la empresa Milo y de otras empresas, de Agustín Roca, que han colaborado muchísimo en un año difícil, como dije antes, y la verdad que, bueno, la verdad que me pone muy contento, muy orgulloso en ese sentido, en saber que contar con gente, en este caso, como Pablo, como José, que siempre han estado colaborando permanentemente, así que, bueno, creo que este es un poco el camino a seguir, obviamente, en este caso están ellos, presento hoy, pero hay muchas empresas detrás de esto también que han sumado, en este año 2020 complicado, han estado de alguna u otra forma ayudando a la comunidad, así que, desde mi parte, agradecerle, y de la gente de Agustín Roca seguramente también está muy agradecido. Muy bien. Bueno, Pablo Pastorino, uno de los integrantes de la firma Milo, también está José Bertamoni. Bueno, devolverle un poco quizás todo lo que la comunidad le da a usted, usted devolviéndose a la comunidad, bueno, lo que decíamos, tenés que ir y vuelta, ¿no? Sí, básicamente empezamos unos años atrás con algunas obras que por ahí quedaban ocultas para el pueblo, pero eran en beneficio de la ciudad, quizás para mitigar un poco los efectos de una planta, empezamos forestando, empezamos con sistemas de extracción de polvo, todo lo que, digamos, de alguna manera afectaba, nuestra actividad afectaba al resto. Y a partir de un poco del 2020 teníamos pensado, bueno, vamos a pensar para afuera un poco, ya una vez resuelto eso de adentro, y bueno, un poco la pandemia nos complicó el panorama, pero por suerte se pudo, lo pudimos ir resolviendo, pudimos ir trabajando juntos, continuo, y bueno, no solo nosotros, sino también que trabajamos con la cooperativa eléctrica, el centro de transporte, la iglesia, bueno, teníamos con la delegación, y no sé si me olvido de alguien más. Pero bueno, básicamente se pudo resolver y salieron cosas buenas, y esperemos que sigan saliendo, ¿no? Y Eduardo Alvaro, el secretario de Desarrollo Económico, bueno, lo que decíamos, esto que lo tiene José en su mano, la responsabilidad social empresaria, la importancia de que las empresas se sigan sumando. Sí, dentro de lo que es el gobierno de Junín, está la posibilidad de la responsabilidad social empresaria, que es un canal que acerca al Estado con los privados, y esa voluntad que tienen los privados siempre de darle la mano, así que en un año, como decía Valentino, complicado, el agradecimiento para ellos, y bueno, que sigan colaborando.